¿Qué ha pasado? Nada más que hablar Bernardo folla mucho, disfruta No, yo salía allí afuera y le estaba hablando con ella Pero vos crees que todo lo que es Patricia, María, Bárbara y yo Todos los putos días ahí Y que ella venga hoy, hoy, hoy Este, vos ahí Mira la marcarilla, mira la marcarilla Hoy, el día de hoy, a trabajar, marico O sea, sos una verga de que te cagas O sea, no, 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 a mí no me estoy tapando Yo solo dije a él, le dije Lo de marico se te habrá escapado, ¿no? No, 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 porque es algo normal ¿Me entiendes? En Caracas no hablamos así En Caracas no, por el mercado, sí Entonces, yo digo Verga, esa coña Y Eusebio Porque te lo voy a decir de una vez Yo di la orden que no hay vinida La verdad, Giovanna, póntela por esta Sigues hablando Sigues Sigues hablando de la verga De la verga Antes, cuando ustedes llegaran No, ustedes llegaron Entonces dice Le dice a ella Qué hermosa estás Le dice Ay, muchas gracias ¿A quién se lo dijo? Y de pronto le dice Pero es que yo no te veo Como yo tenía que ver Supuestamente Le había dicho que estaba enfermo ¿Y tú? No, estoy hablando de De la zona normal De Irene De Irene De Irene De Irene Supuestamente La Argentina No, no, te quiero decir Perdón, ni por ella No, mañana va a venir Mañana lo viene Y si como llegue mañana Y yo esté aquí Y la va a llegar Tú y ella a tomar por culo No, porque Eusebio Estamos hablando con ella ahorita Eusebio me llamó aparte ¿Usted para la mascarilla también o no? Ajá, entonces Eusebio me llamó aparte Viene, viene Que la gente le quita este Perdón No No, no, no tiene por qué pedir Espera, vamos a ver ¿Me van a dejar los blancos? Mira, vamos a ver Bajo mi punto de vista Oye, esto es una cosa de bocata Neutral No Aquí no vale Venga, bajarse rápido ¿Esta es el porqué? Sí, sí, esto vale Venga, bajarse No, yo no voy a bajar ¿Qué te compro? Bájate, Bernardo Bájate, coño Bernardo, bájate Para comprar, tío Hola 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 Para llevar, porfa ¿Puede ser? Vale Vale ¿Qué quiere al final? Espira Yo no, yo no Aquí hay de todo Déjame dinero que no tengo Vale Vale Aquí hay pizza Pagadillo Pizza ¿Qué quiere alita? Alita Alita aquí no hay, ¿no? ¿Hay alitas aquí? ¿Cualquier soledad? Aquí no hay alita ¿Hay alita? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Hay alita Vale Vale No hay problema ¿Será por tiempo? Bueno, no hay mucho Bueno, no hay mucho Mira Mira Muy bien, ¿verdad? Sí, sí, sí No hay mucho No hay mucho Arriba Gracias.